La Cumbia La Cumbia La Cumbia Sabrosa Cumbia Para bailar Cumbia Sabrosa Cumbia Para bailar La banda de las mexicanas Puebla y Tlaxcala También en todo el caído La Cumbia sabe bailar Cumbia Sabrosa Cumbia Para bailar Cumbia Sabrosa Cumbia Para bailar Alexis DJ Y esta es la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia Con los dinamiteros De Colombia De la Cumbia … palabra A Cumbia de la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia owment resal Y me gusta bailar la cumbia delante, y me gusta bailar la cumbia en la sala Y no soltar la pareja yo, y no soltar la pareja yo Que discústate me pidan un barato, que discústate me pidan un barato Que para mí es un problema yo, que para mí es un problema yo En los tiempos de mi abuelo, la cumbia se bailaba de lazo Este sería Muy negra Vea ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se quita a dominarte los ojos Es la hechicería que él ha concentrado en ti Es la hechicería que él ha concentrado en ti En ti, en ti Ya probaste de la toma, muchacha Tiene la chate con hojita de querer Ya probaste de la toma, muchacha Tiene la chate con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi cielo Tú serás para mí Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería que me da la alegría Sonido Guinness Nelson Pérez Y la plaquita de USA Hechicería, hechicería que me da la alegría Y la bisteca sonidera Álvaro Giron, el incontenible DJ Tom Javier Méndez El curso de Bayor Aguántalo Tu sabor Más vale Algar Tejano Algar Tejano Algar Tejano Algar Tejano Algar Tejano